Tras 16 años de espera, alrededor de 40 familias contarán con la legalización del Barrio Primero de Abril, donde podrán disfrutar de servicios básicos, alcantarillado, pavimentación, escenarios para las familias y todo lo que se puede empezar a soñar y ejecutar para este nuevo barrio de la Comuna 3. Hoy estamos muy contentos en el Barrio Primero de Abril, después de 16 años queda absolutamente legalizado para que más inversiones públicas, para que ese Centro de Salud Centenario de la Comuna Número 3 y toda la pavimentación y todas las obras que requiere la comunidad sean una realidad. Muchísimas gracias al Consejo, al Distrito, a Planeación y sobre todo a esta Presidenta y a todas estas familias que hoy hacen posible que el Barrio Primero de Abril hoy sea un nuevo barrio legalizado de Barranca Bermeja. El Secretario de Planeación, Jaime Peña, habla de esta legalización urbanística de este barrio, asegurando que es el inicio del desarrollo para dar una mejor calidad de vida. Tenemos la mirada puesta en un colectivo de familias maravillosas de este sector de la Comuna 3 en el cual llevaremos esa felicidad de la legalización urbanística y por eso hoy, con la misma alegría que lo hicimos en el 22 de marzo para 1.038 familias, lo hacemos para estas 49 familias preciosas de este barrio que también verán los beneficios. Entonces, aquí estamos con alegría, con el todo, no escatimamos ningún esfuerzo para que este momento sea significativo porque es el inicio de un proceso de desarrollo de calidad de vida, mejoramiento de calidad de vida para todas estas familias de este barrio. Enidit Pérez, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Primero de Mayo, aseguró estar feliz por este logro y lo celebra con su comunidad. Feliz, feliz porque este es un logro, o sea, la felicidad, el progreso de un barrio y la felicidad de toda una comunidad. Nosotros estamos muy felices porque este proceso lo llevamos esperando hace muchísimo, hace muchísimo tiempo, hace 16 años, aunque no llevo 16 años de presidente del barrio, pero casi los 16 años, sí, porque hubo un presidente que inicialmente estuvo acá en el barrio Primero de Abril. Y no, feliz, feliz, nosotros estamos anhelando esto, esto para nosotros significa mucho, significa progreso. Se anunció además que en este barrio se construirá un nuevo centro de salud y el segundo parque infantil de Barranca Bermeja.